Tres analistas, el primer gran debate de candidatos a la Alcaldía cumplió con las expectativas de la población cruceña. Esperanz, sin embargo, una mayor preparación política para el próximo 3 de marzo. La primera ronda de debates a la Alcaldía cumplió con todas las expectativas que quería ver la población de Santa Cruz. Manifestaron tres analistas políticos. Hay que felicitar a las organizaciones del debate y al canal de televisión porque estamos evolucionando. Primera vez que vemos ya un debate congruzado, donde se han puesto a prueba también el temple de los candidatos. Dentro de lo que ha significado la puesta en escena, creo que tuvo un muy buen desempeño. No se cuidaron tanto y un poco se abrieron a discutir, a presentar algunas ideas, aunque fueran flojas. Yo creo que sí, fue un mejor debate. Espero que el último estén bien preparados. Los politólogos Manfredo Bravo, Luis Andia y Rafael Vilar hicieron un análisis de la participación de los cinco candidatos a la Alcaldía en Así Decidimos. Ahora, definitivamente creo que el rol de Gary fue demasiado confrontador. Creo que mucho le faltó el respeto a sus propios colegas. Pero ha gustado ver un Gary Añez mucho más propositivo, dado que por lo que muestran las encuestas, prácticamente es una de las alternativas que está prácticamente disputando la alcaldía cruceña. Entonces, el pueblo necesita saber qué va a ser Gary. Los que más me gustaron en su desempeño fue Johnny Fernández, que ha tenido una buena solvencia. Me ha gustado mucho el rol de Rolly Aguilera. Creo que Rolly lo ha hecho muy bien. Hubo un perdedor, dos perdedores, que son los que desde mi punto de vista subestiman a los oponentes. José Gary y Rolly Aguilera, que porque ya tiene alguna experiencia en la administración pública, cree que también puede estar listo para responder sin grandes preparaciones. Y José Gary ha sido sorprendido, inclusive hasta el extremo de enojarse. Y en política el que se enoja pierde es una gran máxima de la política. Algunos se han podido defender más que otros. Ahí ha valido la experiencia política y la preparación, me parece, para el debate. El caso de Johnny Fernández. Las mujeres han estado muy bien. Lástima que me parece muy tarde. Si hubo perdedores, yo creo que hubo dos. Uno fue Angélica Sosa, que todo el mundo estuvo presentando situaciones negativas de su gestión. Ella defendiéndose como si ella no fuera la de la gestión. Y el otro fue Gary Áñez, que no supo manejar bien, no molestarse. Y además, bueno, Johnny Fernández hizo una acusación bastante complicada, que no supo responder adecuadamente. Yo creo que el ganador, a pesar de todo, fue Johnny Fernández. Independiente de todo lo que se le acusó, muy real, en la mayoría de los casos, me imagino, sino todo, él demostró la mayor habilidad para debatir, la mejor preparación. Bravo, Andy Aibilar afirmaron que la segunda ronda de debates a alcaldes por la red Unitel en Así Decidimos tendrá más expectativas. Este próximo miércoles 3 de marzo, donde ellos nuevamente expondrán sus proyectos a la población cruceña.